Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Enrique Licona y yo les voy a enseñar cómo se resuelve el problema de gladiadores de la OMIB 2020. Bien, primero es importante saber qué es lo que nos plantea el problema. Y bueno, nos dice que en una batalla de gladiadores existen dos equipos. El equipo del oeste que se encuentra a la izquierda del mundo de Kare, aquí lo vemos. Y el equipo del este que se encuentra a la derecha del mundo de Kare, como aquí lo vemos. Entonces tenemos dos equipos, el equipo del oeste y el equipo del este. Y nos dice que cada gladiador está representado con un montón de zumbadores que indican su fuerza. Y cada gladiador forma varias filas, cada equipo, perdón, forma varias filas. Todas del mismo número de gladiadores y empieza la batalla en cada una de las filas. Aquí podemos ver que este equipo tiene la misma cantidad de filas que este otro equipo. Y que en cada fila existe la misma cantidad de gladiadores que en las otras filas del mismo equipo. Y que en las otras filas del equipo contrario. Bueno, nos explica que un gladiador venza a otro y lo saca de combate cuando su fuerza es mayor a la del otro. Si un gladiador venza a su primer contrincante, este pierde fuerza igual a la fuerza de su contrincante. Y con la fuerza restante, si es que la hay, el gladiador vencedor puede debilitar o vencer al siguiente gladiador de la fila del equipo contrario. Cuando un gladiador se queda sin fuerza después de una batalla, sale del combate y el gladiador que se encuentra atrás de él entra en combate. Un ejemplo sencillo que podemos ver es en estas filas. Bueno, este gladiador tiene de fuerza 4 y es mayor a la de este gladiador que es de fuerza 3. Entonces, al entrar en combate, lo debilita y lo vence. Y aún le queda uno de fuerza para poder debilitar al siguiente gladiador. Al debilitarlo, se queda sin fuerza, sale de combate y entra el 2, este gladiador de fuerza 2, a seguir debilitando y venciendo. Y así pasa con todas las rondas, con todos los gladiadores. Bueno, la idea principal de este problema, la solución principal es simular los combates de cada fila. Es decir, vamos a enseñarle a Karel que en cada fila simule el combate. Por ejemplo, esta de que es la primera fila con la que Karel va a trabajar, pues bueno, va a simular el combate. Va a hacer lo mismo con la siguiente fila y con la siguiente fila, ¿no? Hasta terminar. Y bueno, lo que queremos saber es quién gana en cada ronda y ponerlo en estas casillas de en medio que son las que se evalúan. Aquí queremos saber si ganó el equipo del oeste o del este o si hubo un empate. Aquí igual, aquí igual. Y bueno, si en alguna ronda gana el equipo del oeste, del oeste, perdón, hay que poner un 1. Si gana el equipo del este, hay que poner un 2. Y si hay un empate, hay que poner tres zumbadores. Así va a pasar en todas las rondas. Y al final, también en la casilla 1-1 se va a evaluar qué equipo ganó en general. Si el equipo del oeste poniendo un 1. Si el equipo del este poniendo dos zumbadores o un empate poniendo tres zumbadores. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en cada ronda? Bueno, la idea es sumar las fuerzas de los gladiadores de la fila de un equipo. Y lo mismo pasa con la del otro equipo, sumarla. Y al final hacer una especie de resta para determinar quién gana. El equipo que tenga menos fuerza, que sume menos fuerza, pues va a perder la batalla. Y el equipo que tenga más fuerza, pues va a ganarlo. Si ya tiene la misma cantidad de fuerza, pues va a haber un empate en esa ronda. Y bueno, lo que hay que enseñarle a Karel es a sumarlo, sumar las fuerzas. Lo que aquí haríamos es que Karel recoja todos los zumbadores que hay. Y los ponga en estas casillas que no se evalúan y que están libres, o están vacías, para poder poner esta sumatoria. Y bueno, primero vemos que aquí suma la fuerza del equipo oeste. Y después lo mismo haremos con la fuerza del equipo oeste. Sumarla y ponerla en esta casilla que no se evalúa y está libre. Y después, bueno, haremos esa especie de resta. ¿Cómo lo haremos? Pues bueno, en cada iteración que hagamos, vamos a restarle un zumbador a las dos sumatorias de fuerza. Y el primero que llega a cero en la misma iteración, pierde la batalla. O si los dos llegan a cero al mismo tiempo, o sea, en la misma iteración, empatan. Como ya vimos, bueno, este equipo, el equipo del oeste suma una fuerza de nueve y el equipo del este una fuerza de diez. Entonces, en la primera iteración vamos a restarle uno a los dos. No vamos a dar cuenta que, bueno, quedaría como nueve y ocho, ¿no? En la siguiente iteración quedaría ocho y siete. Y en la siguiente iteración, siete y seis. Y así lo vamos a hacer hasta que lleguemos a la última iteración. Y vamos a dar cuenta que todavía podemos restarle uno al equipo este. Pero cuando Karel vaya al equipo, a la casilla donde se encuentra la sumatoria de fuerzas del equipo este, ya no va a haber zumbadores. Entonces, en la misma iteración sí le pudo restar un zumbador al equipo este, pero al equipo este no. Entonces, sabrá quién ganó. Esto se vería algo así. Esta es la última iteración. Y bueno, vemos que le queda todavía uno de fuerza y cero de fuerza al otro equipo. Al restarlo en esa iteración, lo resta y después va a la otra casilla para restarle uno al equipo de la izquierda. Pero ya no hay zumbadores. Entonces, en la misma iteración se dio cuenta que ya no tenía fuerza ese equipo. Entonces, Karel determina que el que ganó es el equipo del este. Y pone aquí un dos. Y bueno, para finalizar el proceso, es importante dejar aquí los zumbadores. ¿Por qué? Porque, bueno, en el proceso recordemos que lo que va a hacer Karel es sumar la fuerza de los dos equipos. Y bueno, esto lo haría recogiendo los zumbadores y poniéndolos en esta casilla, ¿no? Pero si Karel lleva más zumbadores en su mochila, va a alterar la suma. Entonces, es importante que vacíe la mochila y ahora sí recoja los zumbadores que encuentra, ponga aquí todos los zumbadores que encontró. Y lo mismo pasa con este equipo, ¿no? Entonces, si repetimos el proceso, ¿qué es lo que realmente se va a hacer? Repetir el proceso en cada fila, pues quedaría algo así, ¿no? Tienen la misma fuerza, se repite el proceso de la resta en cada iteración. Y bueno, cuando lleguemos a esta penúltima iteración, tienen la misma cantidad de fuerza. Karel le resta uno a este equipo. Después va el otro equipo, le resta uno. Y después va a ser la última iteración. Y ya aquí se da cuenta que ya no tiene fuerza este equipo, el equipo del este. Entonces, para validar que en la misma iteración este equipo perdió o tal vez empató, bueno, va a validar que en la misma iteración va a validar que le pueda restar también, que sí le puede restar uno al otro equipo, al equipo del oeste. Pero tampoco lo pudo hacer. Entonces, con condiciones determinamos que entonces en la misma iteración a ninguno de los equipos se les pudo restar un zumbador, entonces hubo un empate, ¿no? Porque tuvieron la misma cantidad de fuerza. Entonces, Karel pone un 3. Y bueno, lo mismo va a suceder con todas las filas. Va a ser un proceso recursivo que vamos a hacer en todas las filas para determinar quién gana en cada ronda, ¿no? Y bueno, algo importante es enseñarle a Karel cuando ya terminó de ejecutar cada ronda. Y esto lo haremos, bueno, cada vez que Karel termina va a preguntar si hay un muro enfrente de ella, hay una pared enfrente de ella, para validar si puede continuar ejecutando las batallas en cada fila o ya terminó de hacerlo. Y aquí en este caso podemos darnos cuenta que ya acabó, ¿no? Ya terminó de hacerlo. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, como ya tenemos aquí en cada... en estas filas del medio, ¿qué equipo ganó? ¿Cuál? Pues bueno, lo que es necesario hacer es determinar qué equipo ganó en general. Y esto lo haremos sabiendo la cantidad de batallas que cada equipo ganó y sumándolas. Bueno, lo que vamos a hacer es asignar puntos a los equipos por cada ronda ganada. Es decir, en este caso, en esta fila, en este combate, ganó el equipo del este, el equipo de la derecha. Entonces vamos a poner en estas filas, vamos a volver a utilizarlas, porque son filas que no se evalúan y que están libres, y vamos a ponerle un zumbador. Y bueno, en la siguiente fila pasará lo mismo, ¿no? Vamos a ver qué pasó. Si hay un 1, ganó el equipo del oeste. Si hay un 2, ganó el equipo del este. Si hay un 3, empató. Y como hay un 3, pues bueno, empató. Y no le asignamos ningún punto. Y con la última fila hacemos lo mismo. Vemos que hay un 2, que hay dos zumbadores, que ganó el equipo del este. Entonces le asignamos un punto. Y esto se vería algo más o menos así. Así quedaría. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el mismo proceso que hacíamos, sumando la cantidad de batallas que ganó cada equipo. En este caso, si sumamos las del equipo del este, pues bueno, nos vamos a dar cuenta que el ganó dos batallas, ¿no? Y el equipo del oeste ganó cero batallas. Entonces, al sumarlas, vamos a asignarlas en estas casillas, que también están libres. Y bueno, esto quedaría algo así, ¿no? Al sumarlo, quedaría aquí un 2, porque son dos batalleras que ganó. Y si sumamos la de esta parte, pues bueno, no recogeríamos ningún zumbador, porque pues no ganó ninguna batalla. Y esto quedaría algo más o menos así. El equipo del este ganó dos batallas, el equipo del oeste, no ganó ninguna batalla. Entonces, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir el mismo proceso que teníamos para definir quién ganó la ronda. Pero aquí vamos a hacerlo para saber quién ganó la batalla en general, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar, ¿no? Vamos a restarle en la primera iteración 1 a este equipo, que es el equipo del este. Y Kael, al ir a restarle al equipo del oeste, se va a dar cuenta que en la misma iteración no hay zumbadores que restarle, porque no ganó ninguna batalla. Entonces, se vería algo así, ¿no? Aquí quiere restarle, no puede restarle porque no hay zumbadores, entonces sabe que en la misma iteración, como lo dijimos, no hay zumbadores que restarle al equipo del oeste, entonces se le asigna dos zumbadores a la casilla 1-1, haciéndole saber que, pues bueno, el equipo del este fue el que ganó la mayor cantidad de batallas, y por lo tanto, es el ganador de la batalla en general. Y bueno, lo que se evalúa al final son estas casillas del medio, aquí vemos que el equipo del este, como dijimos, ganó la primera batalla, la segunda la empataron, y la tercera también ganó el equipo del este. Y aquí, bueno, determinamos que el equipo del este ganó con dos zumbadores. Y pues bueno, básicamente esa es la forma de poder obtener el resultado correcto de quién gana la batalla entre los equipos de gladiadores. Y bueno, yo creo que lo más importante a saber para solucionar este problema es la recursividad, porque si te diste cuenta, pues bueno, lo que vamos a hacer en la primera fila de simular la batalla, va a ser lo mismo que vamos a hacer en las siguientes filas. Entonces, realmente tenemos que repetir el mismo proceso, de sumar las fuerzas, de ir restando un sumador en cada iteración, y después definir quién es el que ganó la ronda, y así, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el problema de gladiadores del OMIP 2020, y esta es la forma en cómo se soluciona. Y pues bueno, nos vemos muy pronto, sigue practicando, y nos vemos en la siguiente OMIP. ¡Gracias!